Todos los años se celebra en la bella Davos el Foro Económico Mundial. En enero de 2016 discuten por primera vez que en los próximos años se eliminarán millones de puestos de trabajo en un mundo que está cambiando drásticamente. En el Foro Económico Mundial de Davos de este año se tematiza una revolución que viene desde arriba y que se llama Industria 4.0. 2.500 directivos y empresarios, científicos y políticos discuten acerca del uso de robots, de la digitalización y de la conexión en red de máquinas, de inteligencia artificial y del Internet de las cosas. Para el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, tal vez sea el mayor desafío para el mundo. Industria 4.0 representa una revolución industrial. La pregunta es, ¿quiénes serán los perdedores y quiénes los ganadores en esta revolución? ¿Quiénes serán los perdedores y quiénes los ganadores en esta revolución?